Hola, hola mis arañitas criadoras, como se encuentran el día de hoy, espero que muy bien Bueno pues ya descansé un rato, lo sigamos con este bello tutorial para que avancen rápido Vamos a hacer la segunda parte de nuestro sombrero acrochet Bueno pues aquí tengo el patrón, continuemos con nuestro patrón Vamos a hacerle ya la parte de abajo Bueno, donde va todavía la cabeza, si, vamos a hacer esto de aquí Esta parte de aquí es la que vamos a proseguir Bien, pues tomamos nuevamente nuestro tejido Y vamos a Para nuestra vuelta número 13, vamos a hacer aquí una cadena Y ahí mismo vamos a hacer un medio punto Ahora vamos a hacer 4 medios puntos más 1 2 3 3 Y 4 Ahora vamos a hacer 6 cadenas Si, ahora vamos a dejar pastar un espacio de cadena Y en el que sigue vamos a hacer 5 medios puntos Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas Dejamos pasar, nos brincamos un espacio de cadena Y en el que sigue vamos a hacer los 6 medios puntos Digo los 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas Y vamos a dejar pasar este y en el que sigue Hacemos nuestros 6 medios puntos Y así sucesivamente amigas Hasta llegar a donde iniciamos Recuerden que tenemos que dejar un espacio Antes de llegar a los 5 medios puntos de nuestro inicio Pues bien amigas Ya hemos llegado al final de nuestra vuelta número 13 Y como les dije Acá tenemos nuestros 5 medios puntos Y vamos a terminar con una cadena de 6 puntos Ahí donde hicimos nuestro primer medio punto Ahí vamos a hacer nuestro punto deslizado Ahora para nuestra vuelta número 16 Nos pasamos con un punto deslizado Y vamos a hacer 3 medios puntos 1, 2 y 3 medios puntos Ok A ver ahora vamos a checar nuestro patrón Para ver que sigue Vamos en esta parte de aquí Una vez que hicimos nuestros 3 medios puntos Vamos a hacer 3 cadenas es aquí, 3 cadenas y 1 punto en B ok, esta es nuestra vuelta, creo que la 14 ¿verdad? bueno, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y en este espacio de cadena que tenemos aquí vamos a hacer un punto en B separado por 2 cadenas si, ahí está, nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos pasamos a donde tenemos los 5 medios puntos dejamos 1 y hacemos 3 1, 2 y 3 son como pequeñas piñitas amigas las que vamos a formar ahí está nuevamente hacemos 1, 2, 3 y nos pasamos al espacio grande de cadena y hacemos nuestro punto en B separado por 2 cadenas y así toda esta vuelta amigas es muy bien nacional esta vuelta amigas nos pasamos al espacio tan y nos pasamos al espacio grande de cadena y así amigas llegamos al final de nuestra vuelta número 14 cerramos con 3 cadenas y ahí donde hicimos el medio punto ahí cerramos con un punto deslizado ahora nos pasamos con punto deslizado al punto del medio hacemos una cadena y ahí hacemos medio punto ahora vamos a hacer una a ver donde vamos vamos a hacer 4 cadenas hacemos 1, 2, 3, 4 esta es nuestra vuelta número 15 ahora vamos a ubicar aquí donde tenemos el punto en B y ahí vamos a hacer 5 varetas 1, 2, 3, 4 y 5 nuevamente vamos a hacer 4 cadenas ahora vamos a ubicar aquí donde tenemos los 3 medios puntos y vamos a hacer un medio punto ahí en medio ya vamos a cerrar nuestra pequeña piñita ahora hacemos nuevamente 4 cadenas y vamos a ubicar el siguiente punto en B y hacemos nuevamente 5 varetas 2, 3, 4, 5 varetas luego hacemos 4 cadenas y ubicamos aquí donde tenemos los 3 medios puntos y ahí vamos a hacer un 1, 2, 3, 4, 5 varetas vamos a hacer un medio punto y toda esta vuelta amigas seguimos igual si piensan que algo no les va saliendo bien solamente díganme en cuál minuto es en el que no entienden y yo con mucho gusto les explicaré bien amigas pues ya vamos a cerrar nuestra vuelta antes de cerrarla aquí vamos a en la última vareta de las 5 que ya llevamos ahí no la cerramos agarramos doble hebra y ahí donde hicimos el medio punto vamos a a tomar a vamos a hacer una especie de cadena si hacemos 1 2 3 y 4 ok ahí estamos ya ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un medio punto ahí mismo en la vareta un medio punto ok ahora vamos a hacer 1 2 3 4 5 y 6 cadenas nos vamos a pasar a la primer vareta y hacemos un medio punto tenemos 55 varetas vamos a hacer 5 medios puntos 3 4 y 5 medios puntos nuevamente hacemos 1 2 3 4 5 6 cadenas y nos pasamos a la primer vareta si vamos a empezar a hacer otra de las piñitas y el sombrero ya se nos va a ir encogiendo amigas porque ya tiene que ir agarrando la forma de sombrero ya tiene que ir agarrando la forma de sombrero ok entonces vamos a continuar ya llevamos 1 2 4 y 5 medios puntos nuevamente hacemos 6 cadenas y continuamos haciendo lo mismo si nosotros vamos aquí en en esta parte de nuestro sombrero si no me quiere hacer caso la tablet bueno vamos aquí ok y en esta parte de aquí vamos acá aquí donde van los 5 medios puntos la cadena los 5 medios puntos bueno pues vamos a continuar bien amigas estamos a punto de cerrar ya nuestra vuelta la cerramos con 4 medios puntos 1 2 2 3 y 4 ya que como acá ya habíamos hecho uno la cerramos con un punto deslizado ahora vamos a voltear un poquito nuestro trabajo y nos vamos a deslizar hasta el siguiente punto ahí está ahí está ahora hacemos un punto una cadena y hacemos un medio punto si porque aquí ya siguen 3 ya va de 3 la piñita entonces vamos a hacer 1 2 2 y 3 cadenas y nos pasamos aquí y vamos a hacer un punto en B separado por 2 cadenas nuevamente hacemos 1 2 3 cadenas y nos pasamos aquí a la piñita dejamos una y en el que sigue nuevamente hacemos otro medio punto y uno más aquí nos tienen que quedar 3 medios puntos para formar nuestra piñita si y vamos a continuar haciendo lo mismo 1 2 2 y 3 y así vamos a continuar amigas bien amigas pues ya vamos llegando también al final de la vuelta hacemos nuestras 3 cadenas y ubicamos aquí el segundo punto y hacemos un medio punto nos pasamos al que sigue y ya llevamos 2 y cerramos en el medio punto que tenemos acá ahí están los 3 medios puntos ahora vamos a voltear un poquito nuestro trabajo y nos regresamos vamos a hacer una cadena y un medio punto ahí ahí está ya ya va cerrando nuestra piñita ahora hacemos 1 2 3 4 cadenas si verdad creo que eran 4 bueno ahora nos pasamos aquí ahora nos pasamos aquí pero déjenme aseguro que sean 4 si son 4 vamos aquí en esta parte de aquí ok ok son 4 cadenas y luego ya seguimos con las 5 varetas en el punto en B y nuevamente con las 4 cadenas y cerramos la piña con medio punto ok hacemos 1 2 3 4 4 y 5 y así van a continuar amigas repitiendo lo mismo y van a cerrarle aquí tal como les he indicado para que no se vayan con puntos deslizados y luego les quede marcado su sombrero ok hacemos 1 2 3 4 y ahí está nuestro medio punto 1 2 3 4 y de nuevo vamos a hacer las 5 varetas y así van a hacer las 5 varetas y así van a hacer las 5 varetas amigas como quien dice yo ya llevo aquí la primera hilera y luego la segunda y la tercera son 3 ok bueno vamos a hacerle las piñitas que creamos necesarias y vuelvo amigas pues así va nuestro sombrero si eh van a necesitar un sombrero así como este que es de palma para almidonar un poco si miren aquí está si se fijan ya se va encogiendo nuestro sombrerito ahí está yo lo voy poniendo yo siempre tengo este sombrero de palma para ir acomodando mis tejidos incluso si ustedes no lo quieren almidonar lo pueden dejar ahí puesto como un como si fuera un forro para su sombrero de palma y luego ya lo pueden seguir se lo pueden poner así lo pueden asegurar con algo pero yo yo si los almidono ok entonces fíjense como va ok entonces yo ya nada más voy a hacer otra 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 piñita y luego ya le pongo el vuelo lo de aquí para terminar nuestro sombrero espero espero y me hayan entendido amigas si el sombrero que ustedes están haciendo lo quieren más grande de aquí de una vez vayan comprándolo para que lo vayan midiendo y ya sepan más o menos este cuantas piñitas le tienen que hacer yo nada más le voy a hacer una más una más y ya empiezo a darle el ala a mi sombrero esto de aquí no recuerdo cómo se llama esta parte de aquí aquí les decimos el ala del sombrero ok entonces yo ya nada más otra y luego ya les doy las instrucciones de lo que sigue ya vamos a terminar la vuelta amigas y como vamos a terminar en cadena pues vamos a hacer lo mismo que les enseñe antes de cerrar la última vareta tomamos doble hebra y aquí donde está el medio punto y cada vez que queden así amigas van a hacer el mismo procedimiento si entonces pues vamos a continuar yo solamente voy a terminar esta piña y voy a empezar otra ya para darle la falda de mi sombrero por el ala de mi sombrero si vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta el largo que nosotros queramos amigas pues hasta aquí llega mi tutorial aquí está mi sombrero el sombrero original mi tan famoso sombrero que me lo han hecho muchas gracias miren chequenme como va ya solamente le voy a hacer una piña sin terminar para seguir con esto de aquí lo que es la ala de sombrero entonces amigas hasta aquí llego con mi segundo tutorial esperen el tercero yo las invito a que si aún no están suscritas en mi canal se suscriban a que inviten a sus amigos a sus amigas a suscribirse a mi canal a que compartan mi video tutorial si es de su agrado a que lo comenten son muy importantes sus comentarios para mí también las invito a ir a mi página de facebook creaciones maya y denme su like déjenme su like ahí tengo muchas publicaciones tengo patrones de todo lo que a ustedes les interese ahí hay patrones tengo mi grupo también creaciones maya en facebook también ahí me pueden mandar una solicitud y con mucho gusto las voy a aceptar me gustaría seguir creciendo más aún tengo muy poquitos son como 1300 me gustaría subir y subir y subir también me gustaría seguir subiendo en mi página creo que me he quedado estancada tanto en mi página como en mi grupo por favor ayúdenme a realizar mi sueño de seguir creciendo también estoy en tiktok como arroba maura alcantar mendoza arroba creaciones maya o hashtag creaciones maya ahí en tiktok me pueden etiquetar sus trabajos poniéndole hashtag a su video le pueden poner hashtag creaciones maya y ahí pueden subir sus creaciones que han hecho gracias a mis video tutoriales muchísimas gracias por estar aquí las espero en mi siguiente video tutorial tejer bendita pasión la nuestra un saludo y 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 Gracias.